Martín, contanos cuál es el trabajo que realizas vos generalmente para este tipo de operaciones, de procedimientos. Hola, sí, buenas tardes. Mirá, nosotros hacemos todo lo que es trabajo con perros, búsqueda de personas vivas, y en este caso estamos haciendo un trabajo de rastro criminal con Nick, que es un perro especialmente adiestrado para eso. Lo que hace el perro es, nosotros qué hacemos es referenciar al perro con el olor a buscar, y el perro indica, mediante sentarse y ladrar, si ese olor está presente en el lugar. Bueno, básicamente ese es el trabajo que vinimos a hacer hoy, y bueno, por ahora el perro marca dos lugares, no quiere decir nada, solamente quiere decir que el olor ese está presente en el lugar, y bueno, básicamente es eso.